Quería agradecerle por todo el apoyo que tuvo el vídeo anterior, la verdad que tiene más de 100 comentarios, mucha gente diciéndome qué es lo que tengo que hacer, que eso a mí me ayuda, más o menos tener una idea de cómo seguir. Tampoco es tan fácil el agarrar y decir, quiero revivir un auto porque tiene muchísimas cosas, muchísimos trucos y cosas que tengo que aprender. Así que bueno, gracias a todos por colaborar y vamos a ver qué sale hoy. Le compré una funda al Falcon, pero parece que no fue la mejor idea. Le quedó muy bien, se sale y nada, necesitas una lona de un silo prácticamente para tapar este auto gigante, así que vamos a ver qué le podemos conseguir. Por lo menos le tapa lo que es más importante, que es la parte del tablero, que no quiero que se seque y que el volante tampoco se arruine más de lo que ya está arruinado. Voy a sacarle toda la alfombra, voy a sacarle este asiento. Me dijeron que esta alfombra es la original, pero no es así. En realidad esta alfombra muchacha no es buena, está fea, así que vamos a sacar todo eso y vamos a dejar el piso pelado. Lo voy a dejar listo para pasar de la amoladora. Con las preguntas, con las dudas, ustedes que saben, ustedes que tienen un Falcon hace tiempo. Está rota la cerradura, se ve que ya ha sido reparada. Está rota acá, fíjense, baila, no agarra nada. Y la duda mía es, ¿cómo hago para arreglarla si todo esto está soldado? No le veo por ningún lado ningún tornillo y está soldado, o sea, no se saca. ¿Cómo hago para repararla? ¿O es solamente metiendo la mano por acá abajo? Y acá les muestro la chapa que varios me habían dicho que la que la mostrara. Y bueno, un par de detalles de la puerta. Detalles pequeños, ¿no? ¡Ay, me vas a dar laburo! Me vas a dar laburo, Falcon. La edad que tengo por saber el estado del piso acá. Fue reparado, ¿eh? Fue reparado, así que... vamos a ver qué pasa. Para los que están en duda de cómo desarmar y sacar la butaca, en mi caso son todas tuercas 13, así que es bastante fácil. Usar la amoladora porque esos tornillos están clavados, están muy derrumbrados y no va con la llave. Yo no sé mucho de chapa, pero sí creo que todos deberían no dejar que se oxiden así los autos, por lo menos para salir antioxidante o algo, pero dejar que el auto muera así, la chapa pelada así, nada, es un crimen. Creo que acá abajo va a haber mucho el agua. Ahora les muestro. Acá estamos con la cruda realidad. Fíjate. ¿Qué decís vos? Le mando cepillo de alambre y antioxidante y listo. No está tan grave igual. Pero hay que hacerle. Acá también. Fíjate, está quebrado. Esta parte del cinto es muy importante también. Así que bueno, vamos a pegar la barrida, ve que dónde. Acá está el piso del Falcon. Ahora le vamos a pegar una barrida, como para sacar un poco de mugre acá adentro. Y ya está. 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 Bueno amigos, todo bien, bienvenidos a la segunda parte del video, el día de hoy lo que vamos a hacer es, bueno lo que voy a hacer yo, que ustedes van a ver, gracias por la visita, vamos a rasquetear lo que es el piso con la amuladora, disco de alambre y voy a sacar todo lo que se pueda rescatar y ver cómo está el piso, después se lo voy a pasar un antioxidante, así que bueno, gracias por la visita y acompáñenme a ver cómo está el piso del Falcon. Siempre gente, yo sé que suena repetitivo, que todo el mundo que usa amuladora dice lo mismo en YouTube, pero siempre a usar los elementos de seguridad, como lo más básico, en este caso los lentes de protección, este es un cepillo copa se le llama, simplemente se lo enrosca, acá, y listo Arti. Lo trabamos, un poco de fuerza, un poco nomás, porque a medida que lo vayamos pasando va a quedar, se va a ir trabando. Acá empezaron las malas noticias. Le cambiaron el piso, pero no le hicieron un buen tratamiento antioxidante y esto es lo que pasa. Todo el laburo que le hicieron al reverendo Cuete. Ahí no creo que esté tan grave, me parece que tiene todavía cuerpo la chapa. Y acá qué opinan. No sé si está tan mala. Mirá, veo que le queda milímetros de chapa. No es como eso, digamos, que está todo todo comido ahí. No sé si tengo razón. Y más o menos para guiarme, bueno, como ustedes saben, yo no sé nada de chapa, pero más o menos para guiarme en los lugares donde está... podrido le mandé cinta, como para no más gastar antióxido, que está más o menos salado. Después tengo que soldar de vuelta. Acá, no sé si le suelo una grandela grande. Ahí también, ahí se ve que estaban los... ahí están los asientos, los huecos de los asientos. Y ahí está parte del zócalo también. Así que bueno, ahora vamos al proceso de pintar. Para pintar, compré este. Me lo recomendó el de la pinturería. Y pincé y listo, no hay tanta magia. No se ve, es que no quiero poner nada. W4 Música Está muy bueno porque es bastante espeso, así que pareciera como que lo protege, ¿verdad? Esperemos que dure unos 50, unos 47 años más como los que tiene el auto Tiene una chapa muy buena, muy muy buena Creo que estoy acostumbrado a ver autos nuevos no se compara con lo que hacía Ford antes Música 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 Tenemos otra sorpresita Bueno, la verdad es que es muy poco lo que tiene el auto Lo voy a pintar acá que está peleado Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!